Récord histórico de lo que debe España desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Insisto, récord histórico. Pues miren, vamos a seguir con cifras. El gobierno sólo ha entregado en el primer trimestre el 0,1 de los fondos de la Unión Europea. Voy a volver a repetirles el dato para que no quede la más mínima duda. El gobierno sólo ha entregado el 0,1 de los fondos de la Unión Europea de 2024. El mismo gobierno que ha subido 30 veces, no sé cuáles son los datos que he dado, pero vamos, la presión fiscal 30 veces más, perdón, la presión fiscal ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea. El mismo gobierno es el que tiene la cara dura de no entregar más que el 0,1% de los fondos. Ay, Dios mío. El señor Centeno está con nosotros siempre un gusto. ¿Cómo está, señor Centeno? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Centeno, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo cogemos esto? Bueno, mira, primero, naturalmente, pues hay que hablar de los fondos europeos y de la cifra que verdaderamente causa absoluto sonrojo. Pero, mira, hay una cosa que no puedo dejar de… Es que la he oído sin querer, ¿eh? Uno de las personas que está en el estudio, no sé quién es porque no veo el estudio desde donde estoy, decía, hablaba de que hace 40 años, comparaba que no estábamos tan mal o algo así como hace 40 años. Carlos Paz comentaba efectivamente, como hemos dado datos económicos para rebatir al presidente del gobierno que anda diciendo por ahí que la economía va como un cohete, pues Carlos Paz efectivamente daba datos y decía que no se había pasado peor desde hace 40 años, ¿no? Ya, pero que no es así, desgraciadamente. Vamos a ver, es que yo no entiendo cómo la gente no conoce estos datos porque son verdaderamente tremendos. Mira, en el año 75, en el año 75, vamos a poner las fechas que fue el año en que muere el general Franco, España había pasado desde ser un país subdesarrollado a ser la octava potencia económica mundial, la octava. Hoy somos la dieciséisava. Entonces, no es que nos podamos comparar con el año, con hace 70 y, bueno, con hace 40 años. Es que estamos muchísimo peor, muchísimo peor. En aquel momento, en aquel momento, queridos amigos, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda, el 12%. Perdón, 12.000 dólares de renta per cápita, la misma. Hoy tiene Irlanda tres veces más que nosotros, ¿eh? Pero en la época, en los 15 años anteriores, al año 75, España creció una media del 7,5% anual. En los 40 años o 45 años posteriores a la transición, ha estado creciendo al 0,8% de media. Es decir, ha sido un hundimiento brutal. Nos están superando países que estaban absolutamente, digamos, en la miseria. Nos han superado seis durante el periodo de Sánchez y nos van a superar diez más según la OCDE. Que lo he repetido varias veces, pero lo tengo que repetir más veces. Y lo tendremos muy en cuenta. Vamos a meterle el diente a ese reparto, por favor, de los fondos. Es 0,1%. Bueno, la cifra es verdaderamente sonrojante. No es de extrañar, porque eso es lo que sucede cuando hay gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas significan, para que no se equivoquen ustedes, incompetencia, empobrecimiento, paro y miseria. Eso es un gobierno progresista. Bien, el 0,1% significa que de 33.861 millones que habría que invertir en el año 24, se han invertido 34, querida María José. Qué barbaridad, qué vergüenza. Pero luego, cuando miras los detalles, es que ya te entra la ira y la desesperación, no sé cómo llamarlo. Mira, gestión de aguas, que es esencial para este país, 0. Viviendas de protección oficial, 0. Se van a invertir 205 millones, con lo cual se construirían probablemente unas 1.000 viviendas en este año de protección oficial. Franco construyó 4 millones y media. Y no soy franquista, pero hay que poner las cosas en su contexto. Pero luego hay otras cosas que me irritan más, si cabe, porque claro, estas cifras que son absolutamente sonrojantes, que son de vergüenza, luego mienten tremendamente. Luego hablaré de las mentiras. Pero es que el tipo en la Unión Europea, que es un italiano que tiene que controlar esta historia, un tal Paolo Gentilomi, un italiano, en una rueda de prensa el otro día, va al tío y dice que como España tiene un mercado laboral fuerte, y dice, vamos a ver, Paolo, Paulito, ¿pero tú eres tonto o qué te pasa? Porque además esto me produce un aire tremendo, porque Paolo Gentilomi cobra entre 250 y 300.000 euros al año, aparte de que tiene una legión de gente que trabaja para él. ¿Cómo narices puede decir que España tiene un mercado laboral fuerte, tonto de lava, si tenemos un paro que es el mayor, más el doble del de la Unión Europea? Yo es que no lo entiendo. Y luego dice que España va a crecer debido a impulsado por la demanda interna, dice el Paolo Gentilomi. Vamos a ver, pues claro que va a crecer lo que crezca impulsado por la demanda interna, pero lo que no dice es que de esa demanda interna, el gasto público, el despilfarro público, va a ser el 2,7%, y eso que no lo han contabilizado todavía las cifras de las autonomías y los ayuntamientos. Y dice, dice, Paolito, dice, espero que los fondos europeos apuntalen la inversión. Bueno, yo no sé qué hay que hacer con Paolo Gentilomi. Hoy ya no meten en la cárcel a la gente por esto, sino que les pagan 250.000 euros al año. Pero vamos a ver, Paolito, cómo los fondos europeos… Tú eres el que ha encargado de saber esto. ¿Cómo invirtiendo el 0,1% en el primer trimestre de este año? ¿Qué significa que este año no se va a invertir ni de lejos lo que estaba previsto? Y vas y dices en una conferencia de prensa que los fondos europeos esperas, esperas, que apuntalen la inversión. Verdaderamente, Paolo, es una vergüenza. Es un escándalo. Y, Paolo, aparte de que seas tonto, que a mí eso no me importa porque hay muchos como tú en la Unión Europea y que son unos corruptos, que no sé si serás tan corrupto como tu jefa, la Ursula von der Leyen, que es la política más corrupta de Occidente, y que, bueno, que tú digas eso cuando tienes la obligación de saber, la obligación porque te pagan para eso y te pagan como un rajá, que los fondos europeos se han invertido en solo el 0,1%, 34 millones de 33.800. Y dices que esperas que eso se apuntara a la inversión. Verdaderamente, en otras circunstancias, estarías, te habrían echado a patadas o estarías en la cárcel. Sin duda, sin duda. Brillante, soberbio análisis, como siempre, el de Roberto Centeno. Don Roberto, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias de corazón. Adiós.